El PET es una tomografía por emisión de positrones. Para entender esto, deberíamos explicar primero que todo qué es un positrón y de dónde saben los positrones. Tenemos en nuestra institución un equipo de alta complejidad que se llama ciclotrón, que es un acelerador de partículas. Lo que hace es acelerar un protón a altas velocidades y colisiona con una partícula de agua cargada con oxígeno 18, un agua enriquecida con oxígeno 18. Cuando colisiona con un agua con oxígeno 18 se transforma en flúor 18, que es un flúor pero es una variedad radioactiva. Este flúor, a nivel de radiofarmacia, que es otra área de nuestra institución, se produce una reacción química y se une con glucosa. Entonces se conforma la flúor 18 glucosa o flúor 18 FDG como normalmente se conoce. Este radiofármaco, a partir de este momento se llama radiofármaco, es lo que se inyecta al paciente. Inyectamos una escasa cantidad de un radiofármaco que es flúor 18 unido con glucosa. Una vez que se inyecta al paciente este radiofármaco, hay que esperar una hora en total para que se distribuya en todo el cuerpo. El radiofármaco va a ir a lugares que normalmente consumen glucosa, como sea el cerebro y el hígado y los parítimas, por ejemplo el riñón, y se va a eliminar a través de la vía excretora. Esas son las captaciones normales o fisiológicas. Y aparte de eso, va a ir a lugares donde hayan tumores o diseminación del tumor. Gracias por ver el video.